A veces estoy contento, yo ganó el partido de hate baseball, pero muchos ven, si estoy mal, cuando voy al banco y una persona me roba. Mi gato, correte represento. Mi pianeta y miتي trocavín. No, fueron como píler por estas cosas. Se estu cooking mi tó. No wicked, los 6, 3, 3, 4, 1, hurstay y en un horario aburrito. Estoy mal. Cuando mi profesor me dice que tengo que coinc oxide. Suscríbete al canal. Diez junto, no estoy mal. Traμοme esto y horrible así que tomaré. Entonces estoy mal, estoy mal Cuando mi profesor me dice que chupo Estoy mal, estoy chato de gano, gano Y cuando no estoy mal, mi gano me dice que chupo Entonces estoy mal Yo, yo Yo estoy mal porque a mis amigos les gusta el béisbol Solo los niños van a jugar béisbol Ellos están contentos y emocionados por eso Yo, 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 yo Estoy mal cuando mis amigos no saben cómo jugar fútbol americano Yo soy fuerte y voy a gimnasio Tú eres de bello Yo no estoy mal Tú estás abaranzado Porque yo soy bonito Estoy mal Cuando mi profesor me dice que chupo Voy mal Y si trato de gano, gano Y cuando no estoy mal Amigo no me dice que chupo Entonces estoy mal Estoy mal Cuando mi profesor me dice que chupo Estoy mal Y si trato de gano, gano Y cuando no estoy mal Amigo no me dice que chupo Entonces estoy mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!